Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo sin escucharnos. Hoy les tengo este tutorial que me han pedido mucho la mochila de Marinette, pero le hice algunos cambios para que le puedan dar más utilidad. Vamos a ver el procedimiento. ¿Necesitas un rectángulo de cartón grueso? Estoy usando un cartón comprimido del número 2, pero puede ser de cajas, como en otros videos de archiveros que hemos hecho en el canal. Las medidas son estas en tamaño carta, si quieres de otro tamaño puedes ver estos otros videos o ir al blog. En la descripción de este video te dejo los enlaces. Para cortar la forma curva de la tapa, primero la hice a mano alzada en una esquina. La corté y con la pieza que quedó la usé para crear la curva del otro lado. Después fui marcando los dobles para que tome la forma correcta. En la división antes de la tapa hice marcas a cada centímetro en ambos lados. Y con el marcado bless uní los puntos, esto para que sea más fácil crear esta forma curva, característica de la mochila de Marinette, la prodigiosa Ladybug. Esta pieza se forra por dentro de color negro y por fuera de color rosa. Usa el material que más te guste, yo usé papel adhesivo plastificado. La decoración de las orillas fue con listón de color negro de un centímetro aproximadamente de ancho por los costados y dejando el lado curvo para después. Para pegarlo estoy usando silicón frío, como este, no es el de fontanería, lo encuentran en papelerías. En la tapa, el área curva, pegan el listón solo de una orilla y se va a ir acomodando solo. Después solo aplanan las que quedaron levantadas y aplanan muy bien para que quede bien forrado. Para los puntos blancos que dan este diseño pueden usar papel adhesivo plastificado blanco o como yo, que usé una cinta blanca de hule. La pegué sobre un papel sobrante de papel adhesivo. Pueden usar también papel encerado. Y con una perforadora de círculos fui sacando cada uno. Para pegarlos solo coloqué uno al centro y en el espacio que quedó al centro se pega a otro y así hasta cubrir toda la línea. La siguiente se pone de la misma forma pero desfasada de la primera. Y se debe decorar toda la tapa y la sección curva. Este paso requiere mucha paciencia. El siguiente paso es hacer la jaladera. Cortando del cartón estas tiras y forrándolas de rosa. Para terminar se pega una tira negra delgada en los costados. Las más chicas se doblan por la mitad y debemos conseguir unos aros metálicos. Pueden ser de llaveros o con alambre lo puedes hacer usando un objeto circular para que queden redonditos. Estos se van a colocar en las tiras pequeñas que se doblaron y se pega con silicón. Yo le puse una pinza en lo que secaba. La tira más grande también se dobla pero dobla en estas medidas. Inserta el aro de las otras piezas y pega con silicón y ya tienes la jaladera. Para el diseño de la maleta se necesita un moño negro. Si tienes uno hecho, mejor. Pero si no, lo puedes hacer con listón negro de forma muy sencilla pero bonita. Aquí te enseño. La jaladera se pega al centro de la sección curva. Dobla un poco para que quede más levantada. El moñito se pega justo en donde se termina la curva y empieza la tapa. Ya está lista. Ahora las divisiones. Corta estas piezas en cartulina de 175 gramos color rosa. Este tendrá 7 divisiones. Por ejemplo, si quieres 10 divisiones, corta 9. Se marca bien la línea de doblez y borra las líneas de lápiz. Doblamos las pestañas en la misma dirección. Se debe ver así. La pieza del zig zag debe tener esta medida. Y se hacen marcas cada 1.5 centímetros. Primero las pestañas, igual al mismo lado y todas las demás en zig zag. Así debe de ir quedando. Y tienes que hacer dos piezas iguales. Recuerda visitar el blog donde te explico con más detalle lo que tienes que hacer si necesitas más divisiones. Aquí te dejaré el link en la descripción del video. Para ir armando, coloca la pieza de tal forma que las pestañas exteriores estén hacia arriba. Y en estos espacios se pegan las piezas de división. Pero te saltas el primero. Puedes usar silicón frío, pegamento blanco, cinta doble cara y pegas las pestañas en esta sección. Desde otro ángulo se ve así. La siguiente se pega aquí y así está terminada. La otra pieza de zig zag se pega de la misma forma. Fíjate que las pestañas exteriores están apuntando hacia adentro. Es decir, están de frente con las del otro zig zag. Y solitas se van acomodando las pestañas de las piezas de división. Así te debe de quedar. Ahora para finalizar, solo pégala de esta forma. Primero en la portada que queda al frente y cierra. Y se pega en la que queda hacia atrás. Listo. Para que cierre puedes poner velcro. Este ya tenía pegamento, pero si no lo puedes pegar con silicón frío o pegamento extra fuerte. Esperas a que seque muy bien y listo. Quedó precioso. Me encantó el resultado. La de Marinette tiene un dibujo de flores que puedes imprimir. Lo buscas por internet y se lo pegas. Yo así la dejaré, pero si gustas, te dejo el logo en el blog para que lo descargues. Es algo largo el tutorial, pero vale la pena. Recuerda que si necesitas otra medida, puedes ver estos diseños que están en el canal. Y antes de despedirme, les quiero presumir este video que me envió Dana Jiménez. Hizo el organizador giratorio. Este es un proyecto largo y así le ha quedado. Muchas gracias por enviarme el video. Me encantó. Hasta luego. Chau. 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 Chau.